¿Cómo está la sociedad el día de hoy? ¿Quién me puede desear? ¿Cómo está la sociedad el día de hoy? ¿En decadencia? ¿Qué más? Preocupada Polarizada ¿Cómo? Apática Descopiada, temerosa ¿Qué más? Preocupada Preocupada Enojada Y si así nos seguimos, vamos a sacar 40 o 50 cosas diferentes Lo que tenemos que hacer nosotros es analizar un poquito ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo también en ese sentido? Ahora, yo les pregunto ¿Quién de aquí, quién de todos ustedes es feliz? Levate la mano ¿Quién de ustedes se siente contento el día de hoy? Ok, entonces díganme una cosa, si todo lo que dijeron de la sociedad, ustedes no son parte de la sociedad Exacto Porque entonces aquí el 100% dijo que se siente contento, que se siente feliz y sin embargo nadie dijo eso cuando les pregunté cómo era la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tenemos esa desviación de repente? Si yo les preguntara cuál es el deporte nacional, ¿cuál sería? ¿La charrería? ¿La charrería? ¿La charrería? ¿Qué más? ¿La charrería? ¿El fútbol? ¿Las marchas? ¿Las marchas? ¿Ok? ¡La charrería! ¡Exactamente! Tal cual, el deporte nacional es el que cometría Y todos nos quejamos Entonces, el día que dejemos de quejarnos y empecemos a actuar un poquito van a ver que va a haber una gran diferencia en todo lo que estamos haciendo Fíjense ustedes ¿Cuál es tu actitud el día de hoy? ¿Positiva? ¿Quién dice positiva? Ok Ahora, ¿se acuerdan de este señor? El famosísimo Bruce Lee Sí Bueno, Bruce Lee está considerado uno de los actores y en artes parciales que tenía los movimientos más rápidos que podía haber Y él tenía un grito muy especial, si ustedes se acuerdan Entonces, cada vez que empezaba, gritaba ¿Se acuerdan cómo gritaba? A ver cómo Bueno Cuando ustedes se sientan así como que medio tristes o medio cohibidos o a lo mejor con todo eso que dijeron al principio ¿Por qué no hacer ese mismo grito? Al final de cuentas, todos los que estamos aquí sí o sí, somos guerreros ¿Verdad que sí? Sí Bueno, a ver entonces, ¿cómo hacía Bruce Lee? Pero ahora todos juntos ese grito ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Eso! Pero ahora sí era de veras, ¿no? O sea, ya vimos cómo se hace, ahora vamos a hacerlo real ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Eso! Va cambiando, evidentemente va cambiando el estado de ánimo, cómo somos, etc. ¿no? Fíjense ustedes Solamente, o más bien, empezando de aquí El 20% de los asesores hacen el 80% de las operaciones ¿En dónde estoy yo? ¿Yo soy de ese 20%? ¿O estoy en el limbo de los que pasan operaciones? Ahí se los dejo de tarea Hay que reflexionar un poquito en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Pues muy sencillo Porque el 20% de los asesores también tienen No se deja que se quede allí, pero bueno, no se preocupen Todos los asesores deberíamos de tener un plan de trabajo Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente si acaso el 20% tienen un plan de trabajo ¿Quién tiene un plan de trabajo para el próximo año? Levante la mano ¿Ok? Que en este momento pueden ser esencial para nosotros Y un diferenciador, pero básico ¿Ok? Fíjense ustedes De estos 5 para el 2020 Yo les voy a decir algo El primero Mercadotecnia y desarrollo de negocios ¿Qué es la mercadotecnia y qué es el desarrollo de negocios? ¿Qué estamos pensando con la mercadotecnia? ¿Qué hacemos para conservar a nuestros clientes? ¿Qué estamos haciendo para que realmente esos clientes que van llegando no se pierdan? ¿Cuántos clientes perdemos entre que lo vieron en el portal, nos llamaron y que después ya no sabemos nada de ellos? ¿Qué porcentaje creen que se pierden? El 90 Más del 80% Más del 80% Yo les podría decir que casi el 95% Y no estoy exagerando Si nosotros tuviéramos un poquito más de orden en esto y un plan exacto Tendríamos una atracción continua de nuevos negocios ¿Cuántos negocios nuevos atraemos? ¿Tenemos un sistema que realmente ya esté automatizado? ¿O lo hacemos conforme se va presentando? La mayoría de nosotros de pronto lo hace cuando se van presentando las cosas Y no lo hacemos con un plan realmente sistematizado Si las acciones que hacemos para conseguir clientes las hiciéramos todo el tiempo Entonces nunca se secaría el pozo Me explico Tú tienes un cierto número de clientes que estás atendiendo Cuando ya logras hacer la necesidad de alguno de ellos ¿Qué sucede? Pues que ya te quedaste sin otros Porque los dejaste a un lado y los descuidaste Si tienes automatizado este servicio ¿Qué va a pasar? Estás atendiendo a uno Le puedes seguir dando servicio al 2 Y así al 3 y al 4 De tal manera que tu pozo no se va a secar nunca ¿Les hace sentido? Sí ¿Cómo podemos ir generando nuevos negocios? ¿Cuál es la estrategia hoy en día del marketing? ¿Qué debemos de hacer? Hay dos formas de hacer esta mercadotecnia La pasiva y la activa ¿Quién de ustedes es activo? ¿Quién de ustedes es pasivo? Y los que no levantaron la mano ¿Qué onda? ¿Están en el limpo? ¿No es verdad? Sí Fíjense ustedes en eso Hoy más que nunca El estar, el hacer promoción Y prospección activa Es lo que te va a dar la diferencia Ya no podemos estar esperando Que los clientes lleguen juntos ¿Cuántos clientes nos llegan solos? Pues a lo mejor el que te cobran la renta de tu casa o tu artesina Porque de ahí en fuera no van a llegar a decir Oye, por favor vente Oye, por favor Dame la oportunidad de que te dé mi casa para venderla Tenemos que salir a buscarlo Entonces acuérdense Marketing y desarrollo de negocios Segundo Construye tu marca personal ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué sabe la gente de ti? ¿Te conocen? Sí ¿Qué tanto te conocen en el mercado? ¿Qué tanto te conocen en una zona determinada? ¿Tienes una zona excesiva donde trabajas? ¿O todo México es territorio del ser? ¿O actúas simple y sencillamente buscando donde buenamente te vea alguien una propiedad? Si nosotros nos enfocamos en un nicho específico ¿Creen ustedes que podríamos tener mejores resultados? Si quien nos conoce además va de la mano ¿Sabe cuáles son tus habilidades? ¿Por qué te contrata un cliente? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué te hace que seas diferente a la persona que está al lado de ti? ¿Qué te hace que sientas o que los clientes sientan que van a confiar más en tus habilidades que en las de otros? Ahora, lo das a conocer eso Ajá Hablan de ti Ofreces un valor único O eres exactamente igual que todos los demás ¿Cómo es la forma de crear una marca personal? Seguramente ustedes ya han oído esta parte de las marcas personales, ¿cierto? ¿Cómo lo hagas una marca personal? ¿Quién de ustedes hace videos continuamente diciendo lo que está haciendo? ¿Ok? Dos personas Tres ¿Y los demás? ¿Por qué no hacemos videos? ¿Les da pena? No sé ¿Sienten que no hablan como deben de hablar? ¿Que no se ven igual? ¿Sí? Una de las primeras cosas es cuando te estás grabando Y te oyes tú mismo ¿Cómo te oyes? Horrible ¿No? ¿Qué creen? Así hablan ¿Sí? Y cuando te ves en una foto, te ves en el video, dices Es que salí horrible ¿Verdad que también dicen? ¿Qué crees? Así de horrible está Así te ven los clientes Exactamente de esa manera No hay de otra ¿Cómo le hacemos para cambiar eso? Les voy a pedir un favor Digo A la persona que tienen al lado de ustedes, a la derecha Dile Mi querida amiga, mi querido amigo, la cámara te adora Dime que adora Díganse Díganse A la de la derecha, a la de la izquierda Dile La cámara te adora Me dio Me dio Se escrituró En los videos Cuando grabo, etc. ¿A los 6 años? ¿Y qué creen? Los clientes van a adorar Esos que nos están matando también en el video ¿Qué me hace pecado hoy en día? ¿Se te quedó? Mandar un mensajito nada más Dejar un whatsapp O que te estén viendo Que te estén viendo ¿Cómo se crea la confianza de la gente? Que te estén viendo Por un mensaje Pidiéndote ¿Cierto? Entonces ¿Por qué no hacer los mensajes? Ahora ¿Qué son Los famosísimos influencers? ¿Puedes llegar tú a ser un influencer? A ver No queremos competir Con ninguno de las grandes estrellas Que existen ahorita Pero que tú seas un influencer En tu mercado En tu zona No marcaría una diferencia básica No haría realmente algo por ti Por tu negocio ¿Por qué el cliente te quiere ver? Porque necesitas saber ¿Quién eres? ¿Cómo convences a los clientes? ¿A través de qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedes convencer a tus clientes? Viéndolos Explicándoles Construyendo confianza Construyendo confianza ¿Qué más? ¿Eh? Por supuesto Entonces A ver Si no te están viendo ¿Cómo construyes esa confianza? ¿Esa relación? ¿Sabes ustedes que Las personas que van a confiar en ti Es porque les diste Esa sensación De que sí sabes Y que eres una persona Que confiará Que eres una persona hábil Que eres una persona Que se ha preocupado Por estar en Todo el tiempo Capacitándose ¿Pero cómo se lo demuestras? ¿Cómo se lo demuestras? ¿Cómo lo haces? ¡Hagan videos! ¿Qué se necesita para hacer un video? Y poner ciertas características Un teléfono Un teléfono ¿Quién no tiene un celular ahorita? Un iPhone Este Android Lo que sea ¿Quién no lo tiene? Todos tienen cámaras ¿Cierto? Bueno Ahí les da un tip Para cuando hagan videos Curiosamente Los videos Dice uno Bueno Es la imagen ¿No? Lo que más resalta Les voy a decir algo Lo que más importa Cuando estás haciendo videos Es el sonido Tú puedes estar reproduciendo un video Y la imagen es medio borrosa Pero el sonido es perfecto Lo sigues escuchando En cambio Si estás reproduciendo un video Y el sonido es malo Lo apagas en ese preciso momento Segundo ¿Cuánto tiempo Le prestas atención a un video? Un minuto Un minuto Un minuto Ojalá A la hora de que venga alguien Le haga script Un minuto O sea Un minuto Cinco Si te llamó la pregunta Nada O sea Muy poco Te quedas un poquito más ¿Cuánto tiempo tienes Para causar esa primera buena impresión? Tres segundos Tres segundos De allí Vas unos diez más En un mensaje corto Y otros cinco segundos Para que sigas en un mensaje Si no cautivas Yo le voto ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer ¿Qué necesitas practicarlo? La mejor manera de practicarlo Te pones enfrente del espejo primero Y entonces cuando estés frente al espejo Empiezas a dar tu discurso Entonces te vas a ver al espejo Y vas a decir ¡Wow! Soy el galán Después Lo haces con alguien de tu casa Ese alguien de tu casa Va a ser el peor De todos los jueces Y te va a decir ¡No tan mal! Lo haces espantoso Segurito Bueno, no importa Escucha eso Y entonces después Vas mejorando Esos puntos Que te dijeron ¿Verdad? Y tercero Empieza a grabarte ¿Cuántos videos le caben a tu celular? Pues los que quieras Porque al final de cuentas En el ensayo mal lo borras ¿Si sabes cómo borran los videos? Sí En principio también Entonces Siempre hay muy mal ¿Cuáles son los videos borrados? ¿Puedes convertirte en el influencer? Por supuesto que sí Yo los invito a que verdaderamente hagan esa parte Tercer punto Este es básico también Cuando tú haces una presentación de servicios O cuando vas con un cliente ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo primero que haces es que ves al cliente Y le ves una cara de chuleta impresionante Es decir Le quieres meter una mordida en ese segundo O como digo Le ves signo de pesos dibujado en la cara ¿A poco no? Y el que no haya hecho eso Creo que todavía no va a vender ¿No es humano? Sí, claro Porque definitivamente Todos lo hemos hecho Todos Todos Bueno Tema de vender No Las personas que alguien llega Y te va a hacer su mejor estrategia de venta Ni más Eso no existe No en esta época Tú quieres ser el que tenga la decisión de compra ¿Están de acuerdo? Que todo Piensen cuando van a un almacén Van a un almacén Y están haciendo una compra Y tal ¿Y qué pasa si tienes ya sabes a la señorita aquí como sopilote atrás? Ota No le dices Y luego regreso Y no compraste nada ¿Qué pasa cuando ya estás listo para comprar? Y esa señorita o ese joven vamos que tenías como sopilote atrás Ya no lo encuentras de ningún lado Porque es lo suficientemente agresivo como para estar al principio Pero suficientemente wey como para después esconderse ¿Esa es la realidad? Entonces lo mejor es estar pendiente de tus clientes sin estar atosigándoles ¿Cuál es la diferencia entre terquedad y seguimiento? El mensaje que le den Si tú tienes tiempo A todos seguramente nos han hablado para ofrecernos toda la tarjeta de crédito A uno que otro le han hablado seguramente para cobrarle lo que no pago en el mes Si ya es otro ¿No? Bueno ¿Qué es lo que te dicen cuando te están ofreciendo la tarjeta de crédito? Oigan No necesita una tarjeta de crédito ¿Verdad? No, muchas gracias ¿Y por qué no? Bueno ¿Por qué no? Bueno Porque ahorita no la necesito ¿Y por qué no la necesita? ¿Que no se han dado cuenta que tiene que necesitar una tarjeta de crédito Hasta que le dices Oigan, no quiero ser grosero porque me voy a colgar No, 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 no me cuelguen Dígame por qué no quiere ahorita el beneficio de esta tarjeta de crédito ¿A eso cómo se le llama? ¿Cómo? Yo le diría a jodón, pero bueno Ya es otra cosa ¿No? Ese acoso que tienes finalmente No nos hemos dado cuenta Pero en muchas ocasiones Nosotros cometemos ese error con nuestros clientes ¿Cómo? Claro, cuando llegas y le dices Oiga, ¿me vas dando la propuesta de compra? Sí, lo estoy pensando Voy a hacer números y tal No, pero denme la propuesta de compra de una vez Porque les se van a ganar Porque hay tres personas ya esperando para este inmueble ¿Y el cliente qué dice? Oiga, el cliente me quiere sacar mi lana como de lugar ¿Cuál es la diferencia entre darle el servicio y decirle Oye, ¿qué tienes que pensar en la propuesta? ¿Esta casa es la que tú viste? ¿Tú me dijiste que querías dar las características? Y exactamente lo que te estoy trayendo ¿Qué le falta? ¿Cómo te ayudo? Al día siguiente le puedes hablar y decirle Oye, fíjate que de las tres casas que yo te había propuesto Dos ya se vendieron Oye, ¿y por la que yo voy a ver sigue disponible? No te preocupes Pero nada más te quiero decir que el mercado está reaccionando Eso es diferente O le das información de cómo están los precios Nosotros hacemos una opinión de valor Probablemente cuando tomas una propiedad O más bien, debemos de hacerla ¿Qué pasa cuando le ofreces una casa o un departamento Cualquier inmueble a un comprador? ¿Cuántas veces le hacemos una opinión de valor Para que se den cuenta si está en precio o no? Les podría decir que una tercera parte de los clientes que llevan Es decir, de cada diez clientes Probablemente a tres se los podamos hacer A los demás seguramente no lo hacemos Esa es atención Y vas a caer en un rumbo diferente al de ser terno Terno es el que te dice dame, 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 dame Esto les va a quedar clarísimo el ejemplo Quienes tengan niños chiquitos Saben perfectamente, ok Quienes seguramente ya crecieron Y los adolescentes son peores, pero bueno Y luego crecen más y son todavía peores, pero bueno Los niños chiquitos a final de cuentas Cuando quieren algo, ¿qué te dicen? Pobre, 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 pobre ¿A poco no? ¿Cuántas veces? Trescientas y al infinito y más allá O sea, y se siguen con eso Hasta que haces que ¡Casco y te lo compro! Pero déjame pregar, ¿no? Casi, casi Te hagas esa otra parte de déjame pregar Pero se lo acabas comprando Los clientes no es así, ¿eh? O sea, porque como no son ellos tus hijos Te van a decir, ¿sabes qué? ¡Déjame en paz! ¡Ya! ¡No me estés presionando de esa manera! Cambien su estrategia ¿Cuál es la primer forma que tenemos nosotros? ¡Pregunte! ¡Pregunte! ¡Es mucho mejor! ¿O cuál es la fuente de la información? Preguntar Preguntar Cuando estás con un cliente Lo primero que hacemos es aventarte Todo tu script de lo que tienes en tu presentación Y se la recitas ¿Verdad que sí? ¿Y el cliente qué hace? ¡Ah, ok! Ahí está bien Ajá ¿Sabes cuál es la señal de que ese cliente te quiere mandar ya? ¿Por porcas? Cuando te dice, déjame lo pienso Cuando te dice, déjame lo pienso ¡Pregunte al cliente! ¡Ya no es tuyo! ¿Cuál sería la referencia en empezar a preguntarle ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preferencias? Decirle, ¿cómo te ayudo? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar ¿Sabes cuál es la primera estrategia para aprender a escuchar? Si así ¡Callarse! ¡Callarse! ¡Exactamente! ¡Pero no debes callarse la boca! ¡Callarse la mente también! Tu cabeza está dándole vueltas a lo que le vas a decir Y aunque suene muy bien, pero hay personas que simplemente están esperando su turno para hablar No están escuchando a sus clientes Sino están esperando que hagan una pausa Que el cliente tome aire para contestar Y más, ahí vas Tengan cuidado con eso, ¿no? Hay que escuchar primero Recuerden que este es básico, ¿no? A nosotros Dios nos dio dos ojos, dos oídos y solamente una boca ¿Sabes para qué? Para que veas mucho, escuches el doble y te calles la mitad Primero pregúntele al cliente No supongan, ¿verdad? No lo hagan, de verdad Interésate genuinamente por la persona ¿Cuántos de nuestros clientes se sienten perfectamente atendidos por nosotros? Y ese es un examen que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos, como les dije Frente al espejo Tú puedes engañar a quien quieras A quien quieras Pero al espejo no hay manera Y si sí engañas al espejo a la hora que te estás viendo, tienes problemas, ¿no? Ahí sí ya estamos en otro nivel ¿Ah? Pero tienes primero tú que ser consciente de lo que haces ¿Ok? Deja de vender y ayuda al cliente Cuando tú haces eso, créeme que vas a multiplicar tus posibilidades de éxito ¿Cuánto? Mantén un estándar continuo de calidad ¿Tienes procesos en todo lo que haces? Ay no, eso es muy complicado No, es muy simple ¿Qué es lo que haces cuando vas a ver un cliente? ¿Cómo lo saludas? ¿Qué es lo que haces cuando vas a ver un cliente? ¿Cómo vas a ver el seguimiento? ¿Cómo es el seguimiento notarial? ¿Qué documentación requieres? Y todo aquello que ustedes ya saben perfectamente ¿Un cliente que te contrate hoy va a recibir el mismo servicio si te contrata dentro de tres meses? ¿O dentro de un año? ¿O tus estándares van cambiando de acuerdo a como sople el viento? Ahí es donde, tú por ejemplo, acuérdense de las franquicias tipo McDonald's y tal Que a lo mejor no te gusta la comida de McDonald's Pero al final de cuentas, a donde vayas vas a comer la misma porquería de hamburguesa Tío, la misma calidad de esa gran hamburguesa, ¿no? Finalmente En donde sea Y entonces cuando ya no sabes ni que pedir de estarse en un país por ahí lejano o lo que sea Pues ya sabes que puedes tomar por lo menos una McDonald's, ¿no? O sea que no va a tener pierna Te vas a ver, pero Pea, parejo Bueno, estandariza tus procesos Haz que las cosas sean únicas experiencias para los clientes ¿Qué cliente o cuántos clientes te han dicho Comprar una casa ha sido una experiencia espectacular? ¿Cuántos clientes te han dicho Comprar una casa ha sido la peor pesadilla de mi vida? Qué bueno que ya se acabó ¿Cuántos clientes te dicen Ah, qué bueno que ya terminamos y ahí nos vemos ¿Cuántos clientes después te invitan incluso a cenar a su casa Para que veas cómo remodelaron Un departamento, la casa o lo que sea? Ese es un análisis básico que puedes hacer ¿Cuántos clientes después de eso te siguen llamando? ¿Y cuántos no quieren saber absolutamente nada de ti? Cada uno de nosotros sabemos Y ese es análisis muy personal también Ajá Cuando nosotros hacemos de los clientes experiencias únicas Formalmente es porque tenemos procesos definidos No improvisas Y obviamente haces un seguimiento puntual Cada cuando ¿Sabe cuál es la queja número uno de los clientes? Repidiéndose a nosotros los asesores O los profesionales inmobiliarios ¿Sí saben? Que no devuelven nada Que llegaron Me bajaron el sol, la luna y las estrellas Me prometieron todo Y después no volví a saber de ellos Pero eso sí Se venden la casa Y llegan y estiran la mano para cobrar su posición sola Y se les olvida Bueno, más bien ellos no saben Todo el trabajo que hacemos tras bambalinas Entonces ¿Cuántas veces tienes que darle un informe al cliente? ¿Cuántas veces necesitas estarle diciendo todo lo que haces? Dicho coloquialmente Hay que cacarear el huevo Hay que decir exactamente todo lo que estamos haciendo Descubrir ese proceso por el cliente Ellos no saben Todo lo que haces atrás Y si lo sabes, haces bueyes Entonces nosotros somos los que tenemos que estarles diciendo ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos por ellos? Yo creo que la estrategia Si bien en algún momento era Que por lo menos teníamos que avisarle O darle un reporte a los clientes cada 30 días Yo creo que hoy En la época en la que estamos viviendo Lo que está pasando, etc. Le tienes que dar un informe a los clientes cada semana Pero yo le voy a decir que nadie me ha hablado Si... Que no han tenido visitas Si... Que su casa está alta Pues sí O sea, finalmente es lo que tienes que hacer El cliente Cualquier noticia que le estés dando La va a recibir bien Si tú tienes realmente pruebas en eso Acuérdense que ya se acabó la época En que te aventabas tu mejor discurso, ¿verdad? Que eras, como decimos paroquialmente Un rollo Y que se te daba muy bien Eso ya se acabó Hoy necesitan todos los clientes Pruebas Pruebas de todo lo que hacen Los clientes ya son más sofisticados que todos nosotros Tienen todos los elementos Para poder tomar buenas decisiones Algunos de los que se acuerden Por ahí que cuando hacíamos Todas las campañas de publicidad En los periódicos Por ahí en un periódico de reforma En el Universal y cosas así Y saben que es un periódico Pero bueno, finalmente Ahí los clientes dependían más de nosotros Hay un cliente para saber cuál es el Más menos el valor de su casa que hace Se mete a cualquier portal Y vas a ver Y si hace un buen estudio Vas a ver perfectamente Por dónde anda el precio Le faltan muchos elementos A lo que nosotros sí tenemos Finalmente Pero ellos ya tienen una idea Y si nosotros no nos preocupamos Por lo menos en eso Pues obviamente el cliente No nos va a hacer caso ¿Ok? Ese seguimiento puntual Tiene que ir de la mano Con ofrecimientos claros La claridad Por la que nosotros nos presentemos Es la diferencia en que te contraten O te compren un inmueble A que no lo hagan ¿Qué es la claridad? ¿Qué significa claridad? ¿A dónde empieza la claridad? Tienen que empezar primero en nuestra cabeza Si nosotros tenemos las ideas perfectamente claras Perfectamente ordenadas Las vas a poder transmitir A todos tus clientes Si tú no las tienes ordenadas en la cabeza ¿Cómo se las puedes transmitir? ¿Cómo lo harías? Si tú no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer ¿Cómo empieza un viaje? ¿Qué es el primero que haces? El boleto Luego lo planeas Investigando Primero investigas A ver, quiero irme a X lugar o a tales lugares Y empiezas a investigar Le empiezas a poner, a lo mejor ni las fechas Primero le vas poniendo el lugar que quieres ¿Cuál sería la ruta idónea? Y de ahí vas partiendo y dices Ah bueno, la fecha perfecta para este viaje puede ser tal Y así lo vas haciendo Y entonces cuando viajas Normalmente viajas tres veces Por el mismo precio ¿Saben por qué? ¿Cuál es el primer viaje? Cuando lo estás planeando ¿A poco no es divertidísimo esa parte? ¿El segundo viaje cuál es? Cuando lo haces ¿Y el tercero? Cuando lo recuerdas Por supuesto Entonces, yo les voy a recomendar algo Cuando recuerden los viajes no inviten a la familia a mostrar las fotos Porque les va a dar una frontera espantosa Guárdenlo para ustedes Pero solo tres viajes Porque la experiencia con tus clientes Y en una venta también Es exactamente igual Ellos lo están planeando de una manera Luego ya lo están realizando de otra Y la tercera forma es cuando te recuerdan a ti Porque es diferente que te recuerden A que te la estén recordando ¿Cierto? Yo decía que más bien me recordaran ¿A quién no le gustaría que lo recordaran? ¿Verdad? Y no que se la estén recordando Entonces, hay que tener mucho cuidado también allí ¡Quinto! Hoy más que nunca también La parte de la maestría en las negociaciones Es lo que vale nuestro servicio Aquella persona que no sea un maestro en la negociación Y se lo diga además a los clientes No va a poder hacer absolutamente nada ¿Qué significa ser un buen o un excelente negociador? ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes un excelente negociador? ¿Qué es para ustedes un excelente negociador? ¿Van a ganar, ganar? Que los dos O sea, siguiendo tu idea, ¿no? Finalmente, que los dos se sientan a gusto Por lo que están haciendo Para que se cierre ese plan Fíjense ustedes que antes decíamos mucho Que teníamos que llegar a un ganar, ganar ¿Cierto? Ese ganar, ganar, desde mi punto de vista Es meramente utópico No existe ¿Por qué? Porque alguien le bajó de precio a la propiedad Y alguien la compró Entonces, alguien aparentemente está ganando Y alguien está perdiendo Entonces, el arte del negociador ¿Cuál es? Hacer que ambas partes Sientan Que se están llevando alguien No porque le bajé estoy perdiendo Y no tampoco porque compré un poquito menos De lo que estaba anunciado Yo estoy matando víbora en viernes ¿Me explico? Entonces, el ganar, ganar No es necesariamente la mejor forma La mejor forma es tener una tercera alternativa Cuando juntamos la alternativa del que compra Y la alternativa del que vende Y sacamos una idea diferente Esa es una tercera idea Entonces, ¿de quién puede? ¿El que compra o el que vende? De los dos Exactamente Entonces, ya no se recarga en uno solo Cuando alguien siente que está perdiendo Se acaba la negociación Ahí es donde ya no podemos hacer nada Ese es nuestro trabajo Y para eso, créanme Que es cuando lo van a pagar Por todo el gusto del mundo Bueno, es que cuando les ahorramos Gastos y mensajes Eso no existe Pues sí, no, también Pero esa parte es maravillosa Ajá Capacidad de negociar correcto Obviamente Optimizar los recursos de tu cliente E informarles cada paso De lo que estás haciendo Es que no haces nada por mí ¿Cómo no? Ya fui, vine, regresé Llevé la propuesta Hablé con ellos, tal ¿Cuántos de nosotros realmente Cuando estás vendiendo un inmueble Y que nosotros somos los que tenemos la propiedad A la hora de que estás en la propuesta Humanizas a esa otra persona En vez de decirle Mire, le estamos haciendo tanto Esta persona dice que eso es lo que van a su casa ¿Qué es humanizar a la parte compradora? Pues decirle que es una familia como ellos Que van a disfrutar de su casa Que van a ser muy felices así como lo fueron ellos ahí, etc. ¿Sí? Hay que hacerlos humanos Finalmente estamos... Yo creo que la venta más fina que podemos hacer Es la venta inmobiliaria Definitivamente No creo que haya otra más fina que eso Ahora, fíjense ustedes Nosotros somos Yo creo que de las pocas profesiones En las que nos metemos a la casa A la intimidad De las familias Es más, te puedes asomar abajo de la cama Y te puedes meter a los cajones Y al baño y tal ¿Quién más hace eso? Nadie Entonces, fíjense ustedes La importancia Que tiene nuestro trabajo Y la importancia que tiene Ser realmente bueno negociando ¿Les hace sentido? Estos cinco puntos ¿Cuál para ustedes Les falta O cuál tendrían Que ir haciéndolo crecer un poco más? ¿Necesitan Empezar a hacer maestría en alguno de ellos? En la parte de la mercadotecnia En la parte del seguimiento En la parte de Ser, obtener una imagen personal Poderosa ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos les falta? Si me dicen, tengo todos Entonces, ustedes son del 20% de los asesores que hacen El 80% de los negocios Pero el resto de los mortales Normalmente tenemos que empezar a hacer O trabajar con ciertas partes Y ese es lo que yo quiero dejarles ahorita De que de esos cinco puntos Empecemos a hacerlo ¿Cómo? Obviamente con un plan ¿Se acuerdan de lo que les dije hace ratito? El 20% de los asesores Solo tienen un plan de trabajo El 80% no tiene ningún plan Y ahorita lo vimos preguntando así en general Entonces hay que poner ese plan Y en blanco y negro que exista Ajá, por escrito ¿Cómo va a ser? Obviamente necesitas tener metas, objetivos Y con esos objetivos irlos cumpliendo ¿Qué son? ¿Cuál es tu plan de trabajo? Lo que no se puede medir No se puede mejorar Tú tienes que tener una métrica de todo Es que está complicadísimo Hombre, vamos a hacerlo bien fácil A ver, ¿cuál es un anuncio? ¿Cuántos se llamaron? O ¿cuántos se metieron a la página? Tienes tu primer métrica Segunda, ¿de esos cuántos te pidieron informes? Ya tienes la segunda Tercera, ¿de esos que pidieron informes? ¿Cuántos los llevaste a ver la casa? Ya tienes la cuarta ¿Y la quinta cuál es? Pues ¿cuántos llevaste ahí al inmueble? Y te hicieron propuestas ¿Sí me explicó? Que ahí es bien fácil que vayas viendo En dónde me está fallando Es que nadie me ha hablado Pues de todo esto no sirve Y no quiere decir que sea malo No sirve en esta época Y para ese inmueble O sea, no estoy diciendo No, hay que cambiarlo y adecuarlo A lo que hoy estamos viviendo ¿Les hace sentido? Ajá Miren ustedes Identifica qué es lo que quieres Descríbelo, piénsalo Dicen que las cosas se crean dos veces Primero en tu mente Y después en papel Si no lo haces de esa forma No vas a hacer ninguna creación Tienes que ponerlo por escrito Como dijimos de los viajes Primero te metes a investigar Y lo vas poniendo Cuáles son tus mejores rutas Cuáles son tus mejores Formas de llegar a ese lugar Cuál es tu presupuesto Etcétera Y una vez que tienes eso A poco no hasta el presupuesto crece Es impresionante Es impresionante Porque en ese momento Tú ya puedes ir planeando Concretamente Ajá Este trabajo Que finalmente Con objetivos Ustedes han oído toda la vida Y esto estoy seguro De que Cómo tienen que ser los objetivos ¿Cierto? Que tienen que ser Primero que nada específicos ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes pedir todo Al mismo tiempo Tienes que ser Muy específico Segundo Los puedes O los tienes que poder Medir Ajá ¿Para qué? Para ir viendo Si vas por el buen camino O por el mal camino Tercero Necesitas que esos objetivos Finalmente Sean alcanzables Si yo digo Quiero ganar De aquí a aquí Antes de que se acabe el año 5 millones de dólares Pues bueno Si si te la estás creyendo Yo creo que te vas a frustrar Un poquito Pero si dices Quiero cerrar una operación Por lo menos De venta De aquí a final del año Es posible Es bastante posible Entonces Es alcanzable Si Es específica Si Estás haciendo lo necesario Si Ahora es relevante Para ti Porque también me ha tocado Que de pronto Dicen No me quiero poner Metas muy Altas Porque qué tal Si no llego Me voy a frustrar Si pero tampoco Porque entonces Tus objetivos son Qué quieres hacer Para el próximo año Para el 2020 Tres rentas No bueno Estás Qué les puedo decir Ajá Y rentas de cuánto Con 15 mil pesos tengo No bueno No bueno No bueno O sea Díganme De qué planeta Sí claro Sí Y con qué vivo O sea Pero de verdad Es absurdo O sea Ustedes no tienen idea Lo que he escuchado En ese sentido Cuando de veras Están poniendo Las ventas Y que no quieren tener Una meta Realmente retadora La meta tiene que ser Algo que te rete Que te rete Que te haga vibrar Que te haga sentir Que de veras Estás haciendo algo Más allá De lo que habías estado Manteniendo Todo el tiempo ¿Qué prefieres? Que no hayas llegado Por un poquito O haber cumplido Con tus tres rentas De 15 mil pesos ¿Verdad que sí? Porque ya tú puedes ir midiendo Y puedes ir mejorando Esa parte Ajá Y obviamente Tiene que ser En un tiempo determinado Si no tienes Tiempos específicos Pues entonces Cuando llegues Vas a decir Mira si ya llegué ¿Y cuánto te tardaste? Todo el año Y finalmente resulta Que hiciste una Miserable venta En todo el año ¿No? Y me van a decir Sí pero de 100 millones Ah bueno A ver Pero como no es cierto eso Ajá Entonces hicimos una venta Y la venta Fue de 5 millones Y fue compartida Y la tenían al 4% Y me dieron el 2 Y de ahí Me regateó el cliente Total es que cobré Como 20 mil pesos ¿No? Entonces de todos modos No funcionó Metas altas Metas alcanzables Pero que lo sacan Que realmente Se reten Ustedes mismos Vamos a hacer magia En este momento ¿Cuál es la magia? Es muy simple Todo lo que les acabo de decir Deben de tenerlo en la mente ¿Pero qué creen? De nada sirve De nada Si no lo ponemos En práctica En práctica Decía Mr. Churchill Que ¿Qué es lo que endulza Un café? ¿Saben ustedes? La acción de moverle ¿Por qué? Porque tú le puedes poner A tu tazita de café La azúcar Y si se la dejas ahí Sin moverle ¿Qué pasa? Se estanca Y agua Que se estanca Se pulga Entonces ¿Qué es lo que endulzaba el café? La acción El movimiento Si tú le estás moviendo Si te pones en acción Si estás haciendo las cosas Va a ser la gran diferencia Por eso habla aquí De hacer magia Fíjense ustedes Nuestros programas Todo lo que pensamos ¿Qué es lo que crean? ¿O qué es lo que hacen? Creencias ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Algo que piensas ¿Las creencias son buenas o malas? Pueden ser las dos Buenas y malas Si tú crees Y dentro de la programación neurolingüística Se habla mucho de esto Si tú crees Que no sirves Para cerrar trato ¿Qué crees? No sirves Así de sencillo Si tú crees Yo no Y haces acción De que eres muy bueno Cerrando trato ¿Qué crees? Eres bueno Cerrando trato Esa es la diferencia La magia ahí está La magia es esa Tus programas mentales Lo que sientes Obviamente Van a crear Esas creencias Las creencias ¿Qué es lo que hacen? Crean Tu actitud ¿Qué dijimos al principio de la actitud? ¿Se acuerdan de Bruce Lee? Sí ¿Cuál era el grito que hacía? ¡Ay! Ah que miserable grito Es que lo agarraron Es que lo agarraron Es que siguen comiendo abajo Bueno ya tenían energía Por lo menos ¿Cuál es tu actitud el día de hoy? ¿Cuál fue la actitud En la que te levantaste El día de hoy? Eso Crea la segunda parte De la magia La tercera ¿Qué es? Esas actitudes Que tengan Crean sentimientos Sí o sí Eso es Vamos Una ley Como tal Si tú tienes una buena actitud De la mañana Vas a estar normal Y cuando estás de mal No te levantas más a gusto Vas a tener Hasta el que se te cerró Y dices No pasa nada Pero cuando estás de mal Es bueno Lo alcanzas Le pegas con un bar Le vas a dar un café ¿Se acuerdan de ese video? Que salió hoy El cuate que patea La niña Se le cerró Y tal ¿Cuántas veces no han tenido ganas De hacer eso? No lo hagan Pero bueno O sea finalmente Es esa actitud mental Que traes ¿Ok? Y el siguiente paso ¿Cuál es? Pues obviamente Tus sentimientos Van a determinar Tus acciones ¿Qué te impide Hacer Lo que tienes que hacer? ¿Qué te lo impide? Claro Tu mente Tu mentalidad Entonces ¿Quieres romper con ese círculo negativo? La ley Es que la misma Lo que te pide